Los menores de edad son muy receptivos a lo que sucede en su entorno, por ello es importante manejar con inteligencia emocional todas las situaciones que dentro de casa surgen a raíz de la contingencia sanitaria. La psicóloga infantil Ana Laura Guajardo señaló que el ambiente que se vive en familia juega un papel decisivo durante el aislamiento. Aquí es papás, primer foco, atención, tengo que tener un mayor grado de tolerancia, un mayor grado de paciencia por todo lo que se puede desenvolver dentro del hogar, ya sea con un miembro, dos miembros, hasta diez miembros dentro de la familia. Aquí va a depender muchísimo del ambiente familiar que se esté viviendo dentro de casa, esto es fundamental. El encierro que se vive también deriva en emociones y comportamientos de los niños, que van desde la ansiedad hasta el cambio en sus hábitos alimenticios. Pues uno de los factores que podemos encontrar sobre todo es la ansiedad, hay niños que pueden comer un poquito de más o que pueden estar un poco más irritables, en cuestión pues sabemos que hay niños que dentro de sus actividades cotidianas tenían muchos deportes que realizar o muchas actividades fuera de casa. En este sentido, pues nosotros debemos de estar muy al pendiente de ciertas reacciones de ansiedad, ya sea que los niños estén mordiendo las uñas o que estén, como te vuelvo a comentar, irritables, llorando, necios, que estén buscando llamar la atención en un sentido negativo, ¿para qué? Para que nosotros prestemos la atención con un regaño. La exposición a la información noticiosa es otro de los factores que podrían generar incertidumbre. Sin embargo, tengo que platicarles, pero sin ser tan extensos de que la tasa de mortandad está en tanto. Espérame, a ver, estamos en casa, estamos ahorita en aislamiento, nosotros debemos de darles la seguridad de que yo te voy a cuidar, tú vas a estar bien tomando las medidas preventivas que nos rige el sector de salud. Es tiempo, dijo Guajardo, de motivar a la creatividad de los menores y buscar la manera de incluirlos en las actividades cotidianas dentro del hogar. Imágenes de Raúl Zúñiga, Telediario, Lucero Morales.